cocinemos con mariela cuarta temporada llega gracias al auspicio de macormick mira flores atún de gusto oriental industria alimenticia mave y municipio de guayaquil hola como están bienvenidos a mi canal youtube mariela tv aquí tenemos cocinemos con mariela y es un programa que ya está en su cuarta temporada con invitadas de primera como siempre y cocinando delicioso mentira algunas cocinan horrible pero horrible este en esta temporada yo voy a ser la jueza que determine cuál es la mejor comida porque la competencia en esta temporada es solamente para famosos y famosas así que yo soy la que voy a decidir quién es la que mejor cocina bienvenidos todos a mariela tv y cocinemos con mariela nuestra invitada del día de hoy es una chica muy coqueta una chica que realmente ama su familia y se ha declarado últimamente muy pero muy enamorada de un europeo que no soy yo con ustedes la coqueta del cerro yo soy yapa ya te lo juro bienvenidos acá porque somos españoles por favor yo no sé no qué manera me ha de este lado porque no porque aquí van a cocinar a cocinar a este lado donde van a cocinar a las piernas las piernas y mariela viteri tiene las mejores piernas del ecuador pero yo obviamente yo voy en segundo lugar de la coqueta oye y el rescalbo que tal Juanito rescalbo tu novio muy bien oye todavía no es mi novio Mariela oye porque te demoras tanto estamos saliendo conociendo nuestra amiga ¿cuánto tiempo te conoces con él? hace dos meses y unos días ¿y cómo te conoces? ¿cierto que te mandaba? Mariela está súper informada ¿cierto que te mandaba fotos porno en Instagram? nooo ay eso me dijeron nooo si hay personas que me han enviado fotos así pero no de... hombres sí malcriados se portan mal esos chicos imagínense ¿y tú qué haces? ¿lo bloqueas o tú lo que haces? yo lo bloqueo y los elimino jajajaja ¿qué haría Mariela? guarda las fotos ¿qué haces de fe? jajajaja ¿de fe? jajajaja bueno no 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 yo hasta ahora puedo decirles que solo me han enviado y los bloqueo y oye venga bueno es increíble como el público te quiere tanto ay sí yo te lo he visto a ver cuéntame ¿cómo fue que Urrutia te hizo hace para allá? jajajaja mentira ¿cómo fue que Urrutia te hizo? nooo a ver cómo pero es lo que voy a cocinar Mariela un rato ¿qué vas a cocinar un rapidito? voy a cocinar un rapidito solo necesito agua Marielita solo agua es que solamente eso se logra con el rapidito obvio y a Mariela le encanta el rapidito el rapidito obvio más me gusta el rapidito pero claro el lento también está muy bien ah también obvio es lo que voy a poder preparar muy bien no yo sí lo voy a preparar oye escúchame escúchamelo escúchamelo todo ¿cómo fue que Urrutia me caigo? Urrutia de contacto no así no me hizo o sea fue como un impase quizás pero no pero él nunca me lo hizo no pero él nunca o sea él nunca lo hizo en mala onda no si no nada o sea así nos llevamos súper bien somos tranquilos una familia para nada a ver espérate que nos vemos así como metidas ok aquí anda ahí está ahí está ahí no estamos ahí ok ahí estamos muy bien ahí estamos sí sí a ver Mariela no 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 esto todo será en la vida por su caso no me hizo nada en serio sí claro voy a tomar antes de la pregunta de Mariela no esa es mía por favor ¿cuál es la suya Mariela? ay ¿cuál es la suya? cuidado cuidado uy no porque es con Mariela fíjate donde tiene la mía esa esa ahí está la mía ya voy a tomar antes de la pregunta de Mariela salió en la toma claro pero o sea todo fue culpa de él o sea del apuntador o sea que le dijeron a él o sea a él dile a Evelyn que se haga más acá pero como yo no tenía ¿y quién está en el apuntador? apuntador esa es el productor café Betty ajá en ocasiones ay ¿fue culpa de Betty? no 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 fue culpa de él entonces o sea como yo no escuché se sopla se sopla imagínese como yo no escuché yo ¿qué hago? ¿qué hago? entonces yo me hizo un lado a ver que Betty que ha sido mi productora me tiraba Betty dile que entre dile que salga exacto imagínese ¿y yo qué hago? claro es como yo no escuché y me dice ¿qué hago? me voy para allá claro él rechonó rápido hasta para allá pero las personas lo tomaron mal lo que pasa Evelyn es que yo tengo entendido un pajarito me ha contado me ha echado un hurraca me ha contado que realmente que en el coavisa la gente llama a opinar a cada rato que es el único canal que la gente llama y se siente dueña del canal ay por favor ¿por qué hicieron esto con Evelyn? que ¿por qué me cambiaron la novela? que ¿por qué no quisieron...? bueno sí o sea que realmente los teléfonos de coavisa suenan todo el día porque el público quiere manejar lo que está saliendo en contenido y en las redes sociales ahora todas las personas opinan en mis redes sociales en las páginas de de farándula pero o sea yo respeto siempre claro todos los comentarios pero a ti te han defendido sí gracias a Dios o sea siempre valoro eso me sabes que siempre me han enviado claro la verdad yo estoy agradecida con todas las personas ¿pero por qué tú crees que la gente... porque yo no lo creía tanto ¿no? ¿no lo creías tanto? no la verdad es que no yo no creía tanto cariño eres la que... o sea creo que me muestro tal como soy así como Mariela tal cual tal cual tal cual claro sin poses aunque Mariela sí tiene poses como hacer esas gestas me encanta claro creo que es eso o sea mostrarse real tal como es delante de cámara y detrás de cámara claro ¿y qué dice Recargo? ¿qué dice tu novio? ¿por qué Mariela? ¿le han mostrado tal cual con él? obvio oye ¿pero qué? ¿ya sin ropa? cuidado ¿tú eres virgen? Mariela ¿por qué me preguntas? porque tú estuviste mucho tiempo con un cantante sí pero ¿el avión? ¿el avión? ¿pero crees que soy virgen o no soy virgen? yo creo que no pero estaba súper enamorada mi mamita va a ver ese... yo sé pero tú sales con las tetas al aire y tu papá con la cita y eso que y eso que como alguna vez te dijo Efraín ¿no? sí no pierdas tu esencia nunca exacto o sea ese fue el mensaje que me quedó él que me dijo o sea nunca pierdas tu esencia no dejes que nadie dañe tu corazón ese fue el último mensaje que me lo dijo hace meses atrás sí, nadie dañaba tu corazón porque has pasado tanto tiempo en el contacto y todavía no hay algo exacto los comentarios malos escúchame pero eso puede en cambio entre flashes ya eres protagonista claro entonces y en tu matinal de toda la vida no eres protagonista exacto y eso no daña tu corazón exacto tú sigues linda o sea siempre digo exacto o sea yo siempre digo el tiempo de Dios es perfecto cuando Dios quiera o sea bueno que en su momento yo llegue a ser presentadora será de En Contacto o puede ser de otro programa igual yo estoy tranquila feliz con la producción con los anchors o sea somos una familia en realidad y tu empezaste con altos y bajos claro y tu empezaste en una época donde estaba Richard la flaca Cúrsula Roberto Angelelli Roberto Angelelli Catrina Tala de productora había una amalgada aprendí muchísimo de todo es una opción sí qué tal estar con esa cantidad de gente tan talentosa qué honor imagínate o sea yo aprendí muchísimo desde edición locutar o sea hablar y te quería Catrina claro sí pero ella era súper estricta ah aprendí muchas cosas más que Betty cada uno tiene ¿cuál es la diferencia entre Catrina Tala y Betty Mata en producción? en producción a ver o sea que Catrina sea un poquito más estricta o sea ella es directa ya en cambio Betty o sea se tiene un poquito o sea su corazón es más noble ajá o sea ella me trata como o sea Betty es más noble que Catrina no eso no has dicho Mariela Mariela cuidado he dicho que Catrina tiene la mano helada mejor me quedo callada Marielita corte por favor contemos esa pregunta yo no dije eso lo dijo ella pero aprendo de las dos cada día tú vienes a trabajar conmigo Reina sí imagínate Marielita ay Marielita se me cayó o Marielita contale que no se caiga en el postre imagínese bueno es que aquí se va a trabajar en la radio en la revista y compartido con algunas personas que son talentosas la flaca Úrsula Gabriela y ya te tocaría conmigo obvio Mariela Mariela también Mariela Vinteri Gabriela Pamiño claro todas o sea solo falta conmigo obvio con las de Gómez no no a ver si te faltan algunas que son buenas claro si por ejemplo Ana Wilco Basich ah también en el momento ah también bueno puede ser claro puede ser pero imagínese pero como somos competencias no lo sé ay me encanta ver que mete la pata a cara Mariela no ¿dónde nos vamos? a un corte comercial uy no ay Dios mio mira como lo dice ay recalvo aquí la tengo la tuya quieres ser mamá no todavía no gol de media cancha todavía no Mariela es capaz de cambiarse del Barcelona a de Melec no eso no pero si lo dijiste en una entrevista el corazón es a Melecista mi toda la linchada yo soy barcelonista oye uno se cambia de todo como dijeron en el secreto de tus ojos menos de equipo de fútbol es verdad yo sigo siendo barcelonista de todo de todo tú te puedes cambiar de marido de religión de todo de todo de tendencia política de todo menos de equipo de fútbol obvio yo soy barcelonista espero eso no estoy segura pero si me logran convencer de una forma no sé especial yo me cambio no 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 nadie puede cambiarte tú eres de Barcelona y punto obvio oye y un gol de media cancha no sé nadie ¿ya te besó? ojo bienvenido hace rato ¿ya te mandó mano? no no Mariela oye aquí sí en la cintura en la cintura en la cintura un bombando en el área vamos que le he sacado tarjeta roja ya te me ha sacado ¿qué vas a cocinar? un pie de limón uy mi preferido ¿en serio? yo muero pero muero con el pie de limón yo creo que tú vas a ganar va a ser el mejor ya venimos trae vida a todas tus preparaciones con las salsas para marinar y cocinar McCormick pruébala la salsa inglesa de soya la china la parrillera teriyaki divina ahuma todo entre otras tienen un montón salsas McCormick son tu complemento perfecto ¿sabes como darle un gusto a tu familia? prepara un rico almuerzo con atún de gusto miren que rico lomitos de atún y aceite de girasol contiene escuchen vitamina A B y D y es fuente de omega 3 así que que mejor encuéntralo por tan solo 1,50 de gusto sabor que da gusto el cuidado del planeta señores es responsabilidad de todos así que se parte del cambio pensando siempre en lo natural mira flores viene en empaque eco cartón ok disfruta de las variedades también pues de yogur natural tradicional endulzado sin azúcar y con miel deliciosos mira flores lo bueno de compartir la receta del día es presentada gracias al auspicio de oriental industria alimenticia muy bien la receta del día va a ser pues tallarines al estilo oriental o chino como ustedes lo quieran decir pero realmente es delicioso a mi me encanta ya está prendido este además este wok es espectacular para cocinar porque todo es profundo y tu puedes ahí pues hacer todas tus mezclas no este tallarín al estilo chino lo tenemos primero obviamente con este aceite caliente más o menos ustedes saben miren la cantidad de aceite caliente por ahí que será un cuarto de taza un cuarto de taza para que tenga suficiente aceite para que tengamos para pues sofreír todos estos productos que tenemos lo primero el ajo cruz crudo ok ahí está perfecto ya vimos que está está medio doradito ya vamos con la cebolla perla muy bien excelente mmm pimentito como no pimiento siempre está ahí está ahí está ta 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 ahora si viene la zanahoria picadita ok hay que hacer un ratito chicos y la magia ahí tenemos salsa china de soya esto es infaltable de la oriental de la oriental ahí lo tenemos encima voy a poner un poquito más ya 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 me están viendo y dicen Mariela que no exagere no si no hay problema pimientita pimientita y también sal en grano oh ahí si sale bastante sal cuidado mucha sal porque ya tiene la salsita china no que también pues eh tiene cierto nivel de sal ahora lo más importante que el camarón no se quede mucho tiempo esto es importantísimo señores donde el camarón se pone duro no pase el examen y es imposible que no pase este examen porque realmente la receta de estas salinas chinas está súper fácil a ver vamos a dejarlo un ratito hasta eso le pongo el polvito de jengibre ahí lo mezclo bien y ya uy eso está delicioso hoy día no almorcé mmm para comer te juro le dije chilete por favor hoy día no quiero comer muchas vargas y voy a cocinar que emoción bastante perejil se me salió de la boca yo no podía ni hablar bastante perejil y aquí en este sartén le pongo ¿estás viendo perejil? sí ahí está poquito a poquito ya está bien despacito ya y no más y no más para que haya bastante pero bastante mmm mmm alright ahora sí le doy la vueltita para que todo se mezcle ahí está ahí está ahí está y lo prometido es deuda señores aquí está vamos a implantar este tallarín al estilo oriental muy bien miren qué rico lo maravilloso fueron los ingredientes los buenos productos el buen tallarín ahí está una formita redonda gracias chicos esta fue la receta del día me encanta poder compartir estas recetas tan fáciles y pues obviamente con excelentes productos una gran calidad y bueno para la nutrición y mmm el buen sabor para toda la familia un abrazo los maestros del buen comer preparan sus platos con oriental que ofrece una gran variedad de pastas aquí las tenemos reconocidas por su calidad y además por buen precio mezcla sabores inspira emociones y comparte tradiciones con oriental la tradición del buen comer la receta del día fue presentada gracias al auspicio de oriental industria alimenticia cada vez que no usas mascarilla perdemos a alguien que queremos preocúpate porque toda tu familia use mascarilla y bien su mascarilla que es lo más importante también recuérdaselo a tus papás a tus hijos y a todos los que están alrededor si a alguien se le ocurre bajarse la mascarilla por favor ponte la mascarilla que usen mascarilla siempre esto es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil la refrigeradora Mave ofrece la mejor la mejor tecnología del mercado Home Energy Saver que ahorras el 58% de energía con 10 años de garantía en el compresor que cuida lo que más te importa Mave la mejor alternativa del mercado en línea de refrigeradoras con una combinación perfecta entre practicidad diseño y gran capacidad Mave cuando tu hogar funciona todo funciona bueno ya saben de suscribirse a mi canal youtube Mariela TV activen la campanita y estamos acá en cocinemos con Mariela cuarta temporada y ahora con Evelyn Calorón la coqueta del cerro y la mas querida la mas querida porque la gente la defiende con esa capa y espada el ser trijeña Evelyn te ha abierto puertas internacionales internacionales también imagínese porque a la gente le encanta le encanta tu tipo puede ser claro o sea tiene una cara preciosa mi esencia yo creo que puede ser no pero el tu tipo tu tipo tan latino ok tipo Selena ay las curvas claro obviamente tipo Selena puede ser eso le atrae también a los extranjeros claro exactamente o sea porque bueno si he tenido algunas bueno no algunas dos experiencias con extranjeros bueno actualmente obviamente tengo una una relación se podría decir así que estoy saliendo con alguien que es extranjero ya pero creo que si puede ser eso o sea que sea mi color de piel un poco el cabello ajá pero a mi me fascina los extranjeros besos para los ecuatorianos pero a mi me encantan los extranjeros a Mariela también a mi me gustan todos a Mariela Mariela también Mariela también vamos a hacer ya últimamente 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 pero bueno lo que sabemos nada más claro y lo que no sabemos Mariela no esto es terrible y lo que no sabemos ay escúchate y tu que admiras tanto a Selena Quintanilla si a Selena desde pequeña bueno es más mi sueño era ser una artista cantante así como Selena Quintanilla ah no te creo o sea desde pequeña yo me veía en el escenario con el público cantando ah pero canto mal cada vez cada vez que lo veo pasar no no mejor me quedo callada porque canto peor que Mariela me encanta así 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 lo que pensé estaba loca sí estaba muy loca de verdad y me dejó demasiado loca jajaja oye pero duró tres años la locura ay sí mucho tiempo la disfrutaste la disfruté pero también sufrí él era súper infiel ¿no? no sé Mariela eso yo no lo sé no lo sé no lo sé pero si por eso terminaron no o sea Mariela sabe más que yo no pero sí pues o sea eso es lo que se decía lo que se comoraba bueno se decía pero nunca di algo o sea nunca comprobé algo así como que me haya sido un fiel nunca lo perseguiste nunca lo pusiste de investigador privado nunca jamás nadie nadie soy reportera no porque a Sofía Cacha siempre decía a mí no me pongan los cachos porque todo el mundo me manda fotos y de hecho ¿en serio? a Sofía pero o sea pero la gente de la calle los cachos estoy segura que sí a todas nos han engañado pero que yo haya visto algo no no creo o sea déjalo más que si le sale el cable así que le sale otras cosas es una foto se le ve el pezó se le ve el cable se le ve el cable se le ve el cable no Marielito hoy no pero espero que no me haya sido infiel nunca ah espero dios mío y tú ha sido infiel si que lindo que lo confieso el te quita el te quita no 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 pero fue antes mucho antes claro cuando tenía 20 años pero a él no le pusiste los cachos no no a él nunca le pusiste los cachos porque me encantaba mucho Marielito y la pasaba muy bien claro cuando uno tiene todo en su casa claro no tiene ojos para ver a nadie más claro pero cuando no los tiene ahí si anda viendo por otro lado pero si pero solo una vez se acuerda cuando estaba jovencita yo ahora ya estoy ya y como fue esa muestra de cachos como fue e incluso claro a mi ex novio le puse los cachos con él imagínese no por eso toda en esta vida se paga ah ah de acuerdo te te dan por otra también no pero te sigues creyendo eres capaz oye cuando te escriben cuando te escriben tu sex le respondes Marielita esa vida ah lo bloqueas o le respondes bueno cuando estaba soltera si respondía ahora que ya estoy saliendo con alguien no si de respecto claro claro Pero en ese entonces no, ahí sí respondía, sí coqueteaba por mensaje nada más, pero yo físicamente no, imagínese, me metían problemas. ¿Y el romance con Recalvo cómo fue? Así igual, por Instagram. Oye, es gemelo, ¿no? Claro, es gemelo. Y no te confundes, los tiene bien identificados. Bien identificados. Claro, es porque él es más delgadito, su hermano es un poquito más suquito. Y ya tiene novia, entonces. Ah, el otro también. Claro, tiene novia. ¿Ecuatoriana? No, es colombiana. Yo soy ecuatoriana, imagínese, estamos... Oye, latina. Exacto, latino. ¡Qué malo! ¡Domelecado! ¡Ecuatoriana! ¡Desalite! ¡Obvio! Bahía. 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 Oye, escúchame, escúchame. Y Perón es mayor que tú y a ti siempre te gustaban los pelados. Claro, claro. Bueno, hasta yo me quedé sorprendida, pero no tanto, porque me gana en 5 años. Yo tengo 33 años. Ah, yo no eres tan boncita. No. Pero cuando me preguntan... Mentira, mentira. Pero cuando me preguntan digo que tengo 26, 28. Claro. Hasta 30, he dicho. No, claro. Es que tú se aguantas 25. Claro, pues. Sí. Y él, 39. Y sin maquillado y todo, parezco edición. Claro. Mentira. Si yo no me... No, la verdad. Si él tiene 39. 39. Y nunca se ha casado, nada. No, no, nada. Claro, porque imagínese, si no, yo no estaría ahí. Claro. Oye, que tú tienes ya hijo, marido, todo. No, todavía no. No, todavía no. Claro que en algún momento. O sea, si es el indicado, será. Si no, bueno. ¿Y tú crees que él es el indicado hablando de eso? Es... Creo que es muy apresurado para asegurar eso. No, no, no. No, no. Cuando uno empieza una relación... No, no, no. No, no. Cuando uno empieza una relación, uno hace una lista. Ok. Y dice, a ver, yo quiero... Yo estoy aprendiendo. Esto, 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 esto... Es lógico, claro. Entonces, a ver, él, ¿tú crees que sería indicado dentro de unas 20 preguntas que tú te puedes... Claro. ¿Tú puedes querer de esa persona? ¿Tú crees que...? Claro, sí. O sea, puede ser que después de un año, dos años, quizás, sí. No. No. O sea, pero ahora no puedo adelantarme. Ya tiene la edad, o sea... Claro, me trata súper bien. Me trata como una princesa, es hermoso conmigo. ¿La que goza? ¿Quieres practicar un año? ¿Quieres practicar un año? Claro, Marielita. Ya, está bien. Oye, ¿y tus papás ya lo conocen? No, no, aún no. No. Pero, por igual, obviamente mi papi sabe quién es. He hablado con mi mami, con mi papá también. O sea, ellos saben que estoy saliendo con él. Ya. Pero así físicamente, o sea, que ha ido a Salitro, ellos han venido a conocerlo acá, no. Todavía no. ¿Y tú vives en Salitre y te vas todos los días? Sí. Por hora y media a Salitre. Viajo todos los días a Salitre. Salitre y Salitre y no. Para adentro. En el campo, obvio, para adentro. No, con las vaquitas. Donde están las gallinas, las vacas. Qué lindo. Sí, pero soy feliz, o sea, yo... Pero eso te hace más tú. Sí, o sea, yo soy feliz en mi campo, en mi casa, con mis papás, con mi sobrinita. O sea, yo me siento tranquila allá. Claro. Yo siempre elijo eso en vez de las fiestas o de salir con alguien acá en Guayaquil. Siempre, siempre. O sea, ¿cuál es la opción? Si me dicen playa o Salitre, Salitre a mi casa, con mi papás. ¿Y a qué hora lo ves el hombre? Porque si te vas a Salitre a la noche... O sea, cuando ellos no entrenan, si salgo con él, un sábado, conmigo, en la tarde, puede ser. ¿Y te quedas a dormir con él? Me quedo a dormir en Guayaquil. Me quedo a dormir en Guayaquil. No, pero no, me quedo a dormir en Guayaquil. ¡Mariela! ¡Uy, voy a tomar agua! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud juguito! ¡Salud, salud! ¡Uy, salud! Ya, Tatiana, a ver, cocinemos con Mariela. Voy a hacer un pan de limón. Esta niña me tiene encantada. Quiero que sepan que no sé tanto cocinar, pero lo voy a hacer por Mariela. A ver, y aquí está Marielita. A ver, vamos a prepararla. La verdad, la mitad lo hicimos nosotros. Esta galleta, María, había que triturarla. Se le pone un poquito de mantequilla. Se la amasa así y tú la pones de un pirex, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo primero. Y ahí a ir. Y lo vamos a poner a casa. ¡No, no! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo voy a tocar! Aquí vamos a mezclar. Esta leche condensada. Vamos a mezclar la leche condensada. Amo la leche condensada. ¿Qué, Tati? ¿Qué? No, 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 no. No, ya no. No, no, espera. Ninguna de las dos sabe. No sé si se hace para el limón, pero es lo único que he hecho en mi vida que me encanta. Es verdad, es facilísimo. ¡Ay! Quiero meter el dedo. La leche condensada. ¿Puedo meter el dedo? Sí, Mariela. Lo siento. Cualquier parecido es pura coincidencia. No, nos encanta la leche condensada. Esta está al día, como lo dice Henry. Henry, sabía. Esta está al día. Marielita, ¿está al día o no está al día? Con las noticias. Con las noticias, obviamente. Y le vamos a echar leche evaporada. Eso es evaporada. Pero no toda, Marielita. Bueno, yo entiendo que le pongo toda. ¿Cuál es toda? ¿Toda Marielita o qué? Sí, no es toda, ¿no? Realmente. No sé. Y aquí hay como una taza de limón, ¿cierto? Sí, hay seis limones. Seis limones. Perfecto. Y va a quedar delicioso. En verdad, esto habría que ser una licuadora. Bueno, yo... Para que realmente como que... ¡Ay! 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 Pero ese... Segundo, sí. Sí, Marielita, tranquila. Tranquila, tranquila que... A mí se me preocupa porque... Que sabemos... No, tranquila. Que eso nos va a quedar delicioso. ¿Sabes qué? Este postre lo hice en el confinamiento. No. Y ahí lo aprendí a hacer. Pero tengo que hacer así rápido, ¿ya? Claro. Y fue lo único que aprendí a hacer de cocinar en el confinamiento. Y según mi papá y mis hermanas dicen que es lo que mejor he preparado y que me sale delicioso. Oye, pero tú eres la mayor de tus hermanas. Sí, soy la mayor. ¿Y tú eres la increíble de tus papás? De mi mamá, sí. De mi papá es mi hermana Carla. Ah. Esa es su favorita. ¿Y por qué? Y tengo dos hermanas. O sea, porque él hace todo lo que ella le diga. Se nota cuando los papás tienen preferida. Sí. ¡Ja, ja, ja! Marile. Estamos celosas. Yo, en verdad, nunca fui preferida ni papi ni papi ni papi. Cuidado. ¿En serio? Sí, es un trauma que yo tengo. Marile. Cuidado su... Uy, Marile. No, pero mi mamá sí... Pero fue preferida a mis hermanos. Mi mamá sí me consiente. Mire, que no sé cocinar. ¡Ja, ja, ja! Porque ella siempre me hace todo. ¿Y qué? ¿Tu mamá cocine salitre? Sí, mi mamá cocina delicioso. ¿Y por ejemplo qué hace? ¿La comida típica hace salitre? Todo típico. Seco seco de pato, seco de pollo. ¿De pato? ¿De pato? Dile que me manda. ¿Un bolón? ¿Seguro? Yo lo traigo. Amo el pato. El queso. En mi casa nunca puede faltar el queso. Obviamente. Claro. Oye, ¿y el que hace? ¿Qué me decís? Es que hace el bolón delicioso. Un bolón delicioso. ¿Y por qué no quisiste hacer bolón si tienes la receta? Porque no sé hacerlo bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo lo hacemos? Un bolón dietético. O sea, con verde cocinado. No es frito. Es lo que decimos el jebe en Madrid. Sí. Es rico. Claro. Y con huevo por dentro, sí. Con huevo por dentro, quesito. Ya. Pero si hay huevo, hay bolón. ¿Te digo yo? ¡Ja, ja! Obvio. No, pues eso ya es con lonche. ¿Por qué no? ¿Así se llama? No, porque es que... Según yo se llama bolón. A ver, para mí el verde... No sabes. El verde le pones mantequilla. Y le pones queso. ¿Por qué le pones huevo? Sí. No, el huevo solamente hay gente. Para rellenarlo el bolón. Ah, no. Esas son las maria piponas. Pero no. Eso es... Claro, eso es manavita. Claro, no. Pero es un bolón relleno con huevo y queso. Es como maria pipona. La gente me avisa de qué estoy hablando. Sí, bueno. Son como una tortillita de verde que tú le pones huevito por dentro de cilantro. Oculantro, como le quieran decir. Y luego la haces así y le pones al arte este punto. Pruébelo, 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 pruébelo. Y ya está. Espérate, pruébelo, pruébelo, pruébelo. Muy bueno. Porque por ahora hay que ser toda cuidadosa, no hay que ponerlo así. Espérate, espérate, espérate. A ver, por ahora hay que ponerlo así. Si una vez dije que te amaba, por qué te vas y caer el viento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que hace, estaba loca. Y una vez dije que te amaba, que por ti me quedara. Yo ya dije a quién se la dedicaba. Si una vez dije que te amaba, nele, nele. La productora se saca los audífonos porque cantamos feo. ¿En serio? ¿Se lo sacó? ¿Se lo sacó? ¿Se lo sacó? Porque cantamos... No, mentira. Vamos a hacer un disco. Cuando puedo empezar otra cosa. ¿Qué tal, Marielita? Está muy bien. Dígame que sí. ¿Qué le falta? ¿Le falta limón? No está rico. La verdad, Mariel. No, te aseguro que está rico. Y ahora, mire, ya está fácilito. Ya, y ahora lo pongo encima. Y no hemos comprado esas cosas aliñadas. ¿Qué nos diría Mariaca? Es para poner encima la crema chantilly. Entonces le hemos puesto una funda... Oiga, pero usted dice Mariaca. Yo digo Urundia porque es mi compañero. Tengo que hablar de mí ante mi compañero. ¿Qué pasó? Porque él es el chef de En Contacto. Usted dice Mariaca y yo digo Urundia. Exacto, Urundia. Obvio. Sí, oye, pero escúchame. Y Urundia, ¿quién iba a decir que ese hombre soto de calle 7 salía a cocinar? Qué atractivo. Imagínese. Yo siempre lo veo y yo digo, wow, Urundia, tienes que complacer a las amas de casa porque las amas de casa se entretienen viendo a ese hombre así con los músculos cocinando. O sea, yo me lo quedo viendo. Aprende la receta con mucho gusto. Este es morboso. Este es morbosísimo. Este es morbosísimo. Y además que sabe bailar, pero con respeto porque ella tiene novio. Claro. Yo sé, yo sé. Va a tener un hijo. Tiene novio. Claro. ¿Novio? Novia, novia, novia. Ah, esa es de la novedad. Claro. Tiene novia. Ah, no te creo. Y sabe bailar muy bien. Imagínese. Completo, Urundia. Felicidades, compañero. Felicidades, compañero. Es lo único que se le puede decir. Felicidades, compañero. Oye, ¿cómo fue todo este tiempo? Gracias. Uy, ya está el maíz de limón. Facilito. Ya está. Oye, ¿cómo fue todo este tiempo ya sin Efraín, sin Alejandra? Sí. Cuéntame. ¿Cómo lo viviste? La verdad, yo estuve con COVID. Efraín falleció y yo la siguiente semana ya salí un poquito con COVID. Yo te llamé. Sí, Marilita me llamó y gracias porque me llamó dos veces, estábamos conversando, estuvo atenta. Bueno, muchas personas también estuvieron atentas. Gaby Pazmiño, Gaby Díaz, Henry también estuvo siempre atento. Pero bueno, yo estuve fuera del canal tres semanas, no, un mes casi. Entonces, sí, sí fue difícil, pero me imagino que más para todos mis compañeros porque estuvieron ahí desde el día uno cuando pasó todo eso, lo de Efra. Pero salieron adelante. Salimos porque somos una familia. ¿Tú describes el día uno como algo...? Ay, no, sí, impactante. ¿Cómo? De verdad, o sea, yo no lo puedo creer porque cuando yo vi en el televisor que decía asesinaron a Efraín, o sea, yo preguntaba, ¿en serio lo asesinaron? Para mí fue algo así en shock. En el próximo capítulo. Y él sabe, él sabe que de repente eres diablilla. La Mariela. Uy, la cara de Mariela. ¡Cocinemos con Mariela! Llegó gracias al auspicio de Matcormic, Matcormic, Miraflores, Atún de Gusto, Oriental Industria Alimenticia, Mave y Municipio de Guayaquil.